¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la cocina del acuario? Hoy te lo contamos. En el acuario de Loro Parque alimentamos a diario a 300 tipos de animales diferentes, desde medusas hasta tiburones. Para ello utilizamos una amplísima gama de diferentes alimentos, desde frutas, verduras a la base primordial de la dieta, alimento de consumo humano, lo cual nos garantiza un alto nivel de calidad y una disponibilidad del producto asegurado. Este alimento nos llega congelado y siempre tenemos reserva en nuestra cámara frigorífica, por tanto, aunque el parque esté cerrado por la alarma sanitaria, el alimento de nuestros animales está siempre asegurado. Para cada una de las especies del acuario y sus individuos, se elaboran unas dietas concretas, que tienen en cuenta las particularidades de cada animal, tales como su peso, el tamaño de la boca, el metabolismo, si estamos en temporada de verano, de invierno... si son juveniles, etcétera. Para este diseño hemos de tener en cuenta todos los nutrientes necesarios, como los lípidos y ácidos grasos esenciales en forma de pescados azules, variamos entre atún, caballa, arenque, sardina, vitaminas con frutas, verduras, algas, y lo más importante para nuestros habitantes acuáticos, que son las proteínas, en forma de pescados blancos, como el bacalao, la merluza o el cherne, o crustáceos, gambas y cangrejos, o moluscos como calamares, mejillones, almejas, navajas, y que incluso aportamos con concha para ciertos animales que han de morder y tener aporte con ese caparazón. Todo este laborioso trabajo diario supone mucho tiempo a nuestros acuaristas, que mensualmente ajustan las cantidades gracias a las biometrías y analíticas sanguíneas de control, que como ya sabéis, nuestros amigos, los seguidores del Oroparque, hacemos de forma voluntaria incluso a los tiburones. Además, producimos nuestro propio zooplacton y fitoplacton para así alimentar a bebés, a invertebrados, como corales, medusas, lo que nos hace tener una diversa gama de alimento en nuestro acuario. Una dieta correcta nos garantiza animales sanos, fuertes y con un sistema inmune en perfectas condiciones, lo que hace que estos individuos puedan dedicar todos sus esfuerzos a reproducirse y eso siempre nos sirve como indicador de bienestar animal. ¡Gracias! ¡Gracias!